De amor, en los cielos de Turlea, De amor, escuche la triste que le da, De amor, que salvó mi corazón, Diciéndome así con su dulce canción. Música Amadora, lindísima mora, Será sempre mi alma, Luria sola. Yo te quiero, amada niña mía, Igual que ama la flor, la luz del día. Amadora, lindísima mora, No seas tan ingrata, llámame. Amadora, amadora, ¿Cómo puedes vivir tan solo? Amadora, lindísima mora, Amadora, lindísima mora, No seas tan ingrata, No seas tan ingrata, Llámame. Amadora, 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 lindísima mora, Como puedes vivir tan solo? Amadora, amadora, No seas tan ingrata, Amadora, 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 amadora,